Con profunda pena informamos que las autoridades han notificado esta mañana que fue encontrado el cuerpo sin vida del padre Erasto Pliego de Jesús, párroco de Santa María de la Natividad en Cuyoaco, Puebla. La arquidiócesis de Puebla lamenta profundamente que un sacerdote cuya vida estaba consagrada a Dios y al servicio de los demás haya sido víctima de la violencia. Al Señor Gobernador, a las autoridades, les agradecemos todo su apoyo ante este lamentable acontecimiento. A sus familiares y a su comunidad parroquial, les externamos nuestra cercanía y solidaridad y elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del Padre Erasto Pliego de Jesús. El Padre Erasto Pliego de Jesús.